Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Resumen por Chet GPT. Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo es un libro escrito por el experto en liderazgo John C. Maxwell. En el libro, Maxwell presenta 17 leyes que considera fundamentales para construir y mantener un equipo de trabajo efectivo. Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo son las siguientes. La ley de la significancia. Cada persona es importante y su contribución al equipo es valiosa. La ley de la gran imagen. El éxito del equipo depende de tener una visión clara y compartida. La ley de la composición. El equipo necesita una variedad de habilidades y talentos para lograr el éxito. La ley del respeto. El líder del equipo debe ganarse el respeto de los demás miembros del equipo. La ley de la confianza. La confianza es clave para el éxito del equipo. La ley del enfoque. El equipo debe mantener su enfoque en las metas y objetivos establecidos. La ley del éxito. El éxito del equipo depende del esfuerzo y la dedicación de sus miembros. La ley del sacrificio. El equipo debe estar dispuesto a hacer sacrificios para lograr sus objetivos. La ley del equipo. El equipo es más importante que cualquier individuo. La ley del interdependencia. El éxito del equipo depende de la colaboración y la interdependencia entre sus miembros. La ley de la comunicación. La comunicación efectiva es esencial para el trabajo en equipo. La ley de la creatividad. El equipo debe ser creativo y estar dispuesto a tomar riesgos. La ley del proceso. El éxito del equipo es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. La ley de la victoria. El equipo debe enfocarse en la victoria y no en la derrota. La ley de la mentalidad. El éxito del equipo depende de la mentalidad positiva de sus miembros. La ley de las recompensas. El éxito del equipo debe ser recompensado y celebrado. La ley de la renovación. El equipo debe renovarse y adaptarse para mantener su éxito a largo plazo. Existen varias razones por las cuales podría ser beneficioso leer las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo y de Johnson Maxwell. Aquí te presento algunas de ellas. Aprenderás principios fundamentales para el éxito del trabajo en equipo. El libro presenta 17 leyes que Maxwell considera indispensables para el éxito del trabajo en equipo. Al leer el libro, tendrás acceso a estos principios y podrás aplicarlos en tu propia experiencia laboral o en la construcción de equipos de trabajo más efectivos. Obtendrás herramientas para mejorar tu liderazgo. El libro está escrito por un experto en liderazgo y ofrece consejos y estrategias para mejorar tus habilidades como líder de equipo. Aprenderás a enfocarte en el objetivo. El libro enfatiza la importancia de mantener una visión clara y compartida del objetivo del equipo. Y ofrece herramientas para ayudarte a mantener el enfoque y lograr tus metas. Mejorarás tu habilidad para comunicarte y colaborar. La ley de la comunicación es una de las 17 presentadas en el libro. Aprenderás a comunicarte de manera más efectiva con los miembros de tu equipo, lo que te permitirá colaborar de manera más eficiente. Serás inspirado a tomar acción. El libro está lleno de historias y ejemplos de equipos exitosos que aplican estas leyes. Al leer estas historias, es probable que te sientas inspirado a tomar acción y a aplicar las leyes en tu propia vida y trabajo. En resumen, las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo es una lectura útil para cualquiera que desee mejorar su habilidad para trabajar en equipo y colaborar de manera más efectiva con los demás.